Una nota de prensa de diario El Universo de Guayaquil con fecha 25 de octubre manifiesta que más de la mitad de los 221 municipios del Ecuador no llegan al 25% del cumplimiento de los niveles de transparencia, según una evaluación académica que se realiza cada año con la información subida hasta enero en los sitios web y en las redes sociales oficiales de los gobiernos autónomos descentralizados. La última evaluación del periodo 2019-2020 indica que la clasificación de 146 municipios no superan el 25%, en otros 49 va del 25 al 49%, apenas 21 están en el rango del 50% al 69%, 5 no fueron calificados y ninguno tiene un nivel de transparencia del 70% o más. La evaluación está basada en 53 indicadores en los que se verifica el cumplimiento de varias leyes que buscan transparentar la gestión pública y lo que la academia considera que se debe informar, como la hoja de vida del alcalde y de los concejales. Esto es necesario para una participación ciudadana activa. Normalmente encontramos que está la foto del alcalde y el nombre sin el partido político al que pertenece. Cuando informamos los resultados ciertos alcaldes nos responden que cuando llegan ya no necesitan del partido político porque son del pueblo, pero eso es falso ya que cada representante cuida los intereses de algún partido o movimiento. Se necesita saber quién gobierna, dice Narcisa Medranda, miembro del Grupo de Investigación en Comunicación, Desarrollo y Política de la Universidad Politécnica Salesiana que junto a la Universidad Autónoma de Barcelona hacen la evaluación. Los tres cantones del país que alcanzan un mayor nivel de transparencia son Guayaquil, Cuenca y Sigchos. Mientras que 29 cantones no llegan ni al 2% como Montecristi en Manaví y Tulcán, capital de Carchi. En el mapa virtual de la página es posible encontrar toda la información de los cantones del Ecuador, en el cual Girón apenas llega al 9.43%. El estudio está dividido en cinco cuestionarios. Cuestionario 1. ¿Quiénes son los representantes políticos? De las 11 consultas inmersas en esa pregunta, Girón no cumple ninguna. No hay información básica del alcalde ni concejales qué agenda cumplen, tampoco remuneraciones, viáticos, justificaciones de movilización. Cuestionario 2. ¿Cómo se gestionan los recursos colectivos? Contiene nueve sub-preguntas. Girón no cumple ninguna. Hace referencia a los órganos de gobierno, pleno y comisiones, calendarios de trabajo, planes y programas, publicación de ordenanzas municipales. Cuestionario 3. ¿Cómo se gestionan los recursos económicos, presupuestos, salarios, contrataciones, subvenciones? Con 19 preguntas referentes al presupuesto institucional, ejecución, cumplimiento de objetivos, remuneraciones con relación al trabajo, concursos públicos, proveedores, adjudicatarios, contratistas, convenios firmados, publicidad, personas y empresas incumplidas. Girón no cumple ningún ítem. Cuestionario 4. Información para la participación. Constan siete preguntas, de las cuales Girón cumple tres. En lo relacionado a la publicación de noticias sobre las actuaciones de los miembros del GAD e historia sobre el municipio, pero no cumple con las mociones presentadas por los diferentes grupos políticos y los acuerdos, datos de la población, agenda de actividades municipales y ciudadanas, responsable de comunicación de la institución. Cuestionario 5. ¿Qué herramientas ofrecen para la participación ciudadana? Son siete preguntas, de las cuales del GAD de Girón cumple dos. En relación de servicios que prestan y servicios para presentar quejas o sugerencias, pero se incumple el reglamento de participación ciudadana y publicación de actas de las reuniones, entre otras.